¿Qué tal? Sed bienvenidos todos a Salud Psicoemocional, una vez más. Hola, soy Raúl Caballero, director de Tetrael y hoy os traigo un vídeo de última hora con una noticia de última hora que ha salido hace unas poquísimas horas en varias publicaciones importantes y que habla de algo de lo que ya advirtió el maestro Noriel en alguna canalización. Llevamos unos días, no sé si decir unas semanas, en que se comenta que los niveles de mutación de este coronavirus COVID-19 pues que son lentas, que el virus muta lentamente, incluso he llegado a escuchar o leer que podría desaparecer el virus, que para otoño ya no quedará nada porque el virus pues muta muy lentamente, es muy posible que ni siquiera haga falta vacunas para otras cepas porque no muta tanto. Esto contradice bastante, ¿no? La canalización de Noriel, del maestro, cuando comentaba que la tasa de mutación del virus era altísima, que era muy rápida y que mutaba mucho este virus, ¿no? Bueno, ya sabemos que es un virus del tipo RNA, ¿no? O ARN. Y bueno, pues es eso. El maestro Noriel decía que mutaba a mucha velocidad, que el virus se iba a quedar con nosotros. Bueno, que mutaba incluso en varias cepas, que ya ha mutado en varias cepas distintas, incluso comentaba que cuando el comportamiento del virus cambia, ya puede ser denominado una nueva cepa, ¿no? Esto es lo que explicaba en una canalización. Y es un poco eso, ¿no? Lo que está sucediendo parece ser ahora en las publicaciones que están saliendo. Voy a leer, así que si no, miro a la cámara, me vais a disculpar, pero quiero no equivocarme. Voy a leer alguna de las publicaciones que habla de lo siguiente, ¿no? El nuevo coronavirus podía mutar rápidamente, dicen. Está perfecto. O sea, estamos hablando de lo que exactamente estaba comentando Noriel, que el virus mutaba muy deprisa, pero muy, muy deprisa. Y esto es algo, insisto, que últimamente se estaba diciendo que, bueno, los científicos, que el virus pues no muta tan deprisa, los virólogos, los epidemiólogos, y ahora pues, bueno, dicen que podría mutar rápidamente. Y múltiples cepas podrían explicar, sigo leyendo, los diferentes impactos en todo el mundo. El maestro Noriel hablaba de dos cepas distintas que estaban afectando a Italia y a España, concretamente una cepa que era... Bueno, voy a seguir leyendo, voy a seguir leyendo, lo vais a ver, lo vais a ver. Dicen, así lo ha revelado una investigación realizada por científicos de China que han hallado nuevas cepas del virus de las que no se había informado previamente. Mmm, no se había informado previamente. Seguro que esto los chinos no lo sabían antes. Seguro. Dice que la epidemióloga Li Lanjuan y sus colegas de la Universidad de Zhejiang, en China, encontraron también evidencia directa de que ciertas mutaciones podían crear cepas más letales que otras. Más letales que otras. Sí, sí, sé lo que estáis pensando. Eso mismo dijo el maestro Noriel, que la letalidad había aumentado en los países europeos y que, concretamente, tanto en Italia como en España había dos cepas. Una era mucho más contagiosa, pero era menos letal, y la otra, que es digamos la cepa original, y la otra es mucho más letal. Se estaba hablando estos días de que las mutaciones de los virus empeoran normalmente al virus, ¿no? Y esto es así, teniendo en cuenta factores de virología. Esto es así, los virologos lo saben, ¿no? Que generalmente cuando un virus muta se va volviendo menos peligroso, ¿no? Pero en este caso concreto algo pasa que si es natural se está rompiendo alguna estadística, y si no es que a lo mejor ahí hay mano detrás, como ya dijo también el maestro Noriel, que por cierto ya lo ha también confirmado un premio Nobel, de que el virus fue modificado en un laboratorio, pero de eso ya hablaremos en un futuro vídeo, si os parece. Pero ya da para pensar, ¿no? Esto, justamente. Claro, que cepas más letales. Hay una cepa que es mucho más letal, que está en Madrid, se comentó, en Madrid, en Barcelona, creo que se dijo en canalización, que está aquí en España, y que también estaba en el norte de Italia. Sí, 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 en Lombardía. De ahí que la tasa de muerte sea más alta en estos lugares, porque esa cepa es realmente muy peligrosa, es menos contagiosa, pero es más letal. Bueno, está bien. Según sigo leyendo en la investigación, esta investigación lleva a cabo con cepas virales de 11 pacientes de COVID-19 elegidos al azar de Hangzhou. Ha probado la eficacia con la que las cepas podían infectar y matar células. Bueno, dicen los investigadores, han observado diversas mutaciones entre las cepas del SARS-CoV-2, que es como se llama técnicamente a este coronavirus, incluida una que genera 270 veces más carga viral, y por tanto es más peligroso que la menos potente. ¿No? Queda muy claro, no hace falta traducirlo, ¿verdad? Sí, sí, una cepa mucho más peligrosa que la otra, mucho más potente. Bueno, y termina un poco el artículo también, diciendo que las cepas virales pueden haber sido subestimadas en gran medida. ¿No? De ahí que dijeran que no era tan alta, ¿no? Los hospitales generalmente tratan a los pacientes con COVID-19 como si tuvieran una enfermedad, pero la presencia de mutaciones obligaría a necesitar diferentes tratamientos, según los científicos. Bueno, ¿qué más hay que hablar entonces? Está muy claro, creo yo, ¿no? El maestro Noriel nuevamente dando una lección, dejando encima de la mesa, arriesgando mucho, arriesgando muchísimo, ¿no? Poniendo una información que en aquel entonces nos parecía de ciencia ficción, que cuando se hizo la canalización todo el mundo pues parecía que decía que la canalización era muy exagerada, que no podía ser verdad, ¿no? Que no tenía ningún sentido, que los científicos estaban diciendo lo contrario, que los científicos, los epidemiólogos, los virólogos más contrastados decían que no mutaba este virus, o que mutaba muy lentamente, y que solamente había una cepa, que eso de varias cepas que se estaba diciendo que era una teoría más de conspiración, pero que no tenía ningún tipo de sentido. Bien, pues el maestro Noriel se atrevió muchas semanas atrás a decir esto y ahora van apareciendo estudios que van confirmándolo. ¿Confirma esto la mediunidad realmente? Tenemos un montón de historias que confirmarían realmente que la mediunidad bien hecha se puede comprobar, ¿no? De la misma manera que vemos que los maestros siempre van por delante de los acontecimientos, por delante de los acontecimientos, con esa perspectiva que ellos tienen desde arriba, pueden adelantar cosas que después nosotros, con nuestras medidas, ¿no? Con nuestros pequeños objetos para comprobar eso, se irá viendo o no y se irá tapando. ¿Os acordáis del vídeo de la censura? Bueno, pues muchas gracias por verme de nuevo, por haberos pasado por Salud Chico Emocional, ya sabéis, la sección donde se habla del COVID en Tetrael. Muchísima luz a todos y gracias una vez más. ¡Gracias!